Guardia con este gato santiagueño, a la moda de antes Adentro Esa es la fina soy chinita, chinita Misquilas de miscon y patay, patay Misquilas de miscon y patay, patay Me llaman el pintao, si señor, si señor Pintao y movimenta, así soy, si señor Guardia que se viene lo triste mi vida Besa la fina soy, sé cantar, sé cantar También sé si señor, zapatear, zapatear También sé si señor, zapatear, zapatear Pásate al otro lado, rame y doy flores Me gusta darme el gusto con tus amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!